Bueno, os voy a enseñar un poco lo que va a ser mi segundo plato después de la ensalada. Tengo aquí huevos de codorniz, que son muchos más proteicos que los huevos normales, ¿vale? Son pequeños pero muy, muy matones. Me comeré como unos 6 o 7 de estos, ¿vale? Son muy, muy buenos los huevos de codorniz al vapor. Y luego tengo aquí la arrocera en marcha. Tengo algo de arroz. Estoy cocinando algo de arroz. Los carbohidratos son muy, muy importantes, ¿vale? No hagas caso a esa teoría de que, no, los carbohidratos, si quieres definir, no los consumas. No, o sea, los carbohidratos son muy, muy importantes e incluso juegan un papel fundamental en la producción de la testosterona. Entonces, bajo ningún concepto tengas una dieta deficiente de carbohidratos. Tengo arroz aquí y luego tengo algo de pescado, ¿vale? Que sería otra fuente de proteína, además de los huevos de codorniz y mucho brócoli. Y brócoli al vapor. Nunca los hagas fritos, ¿vale? Porque les quitarías todas las propiedades. Incluso hay gente que recomienda comérselos crudos. Yo no soy partidario de hacerlo, ya que esta verdura contiene una bacteria o algo y necesitas al menos cocinarlos al vapor durante un tiempo para matar esas bacterias que te pueden causar molestias en el estómago. Yo me los he llegado a comer crudo y he tenido muchos gases y molestias. Entonces no los recomiendo. Recomiendo dejarlos al vapor durante un tiempo. Y luego aquí tengo algo de pescado. Y eso es precisamente lo que va a hacer mi cena. Y a esta cena le voy a añadir también un poquito de mantequilla de pasto. Grasas, de nuevo, saturadas de calidad. ¿Vale? Muy muy importante. Le voy a añadir un pequeño trocito de grasas saturadas. En este caso de mantequilla de pasto. Muy muy buena. ¿Sí? Y eso es todo, chicos. Esta va a ser mi cena. Espero que os haya gustado este vídeo. Esta es una dieta que os ayudará a producir más testosterona. Le hemos incluido, si te das cuenta, todo. Le hemos incluido desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista del fitness. Le hemos añadido todos los ingredientes necesarios para aumentar nuestra producción de la testosterona. Estamos añadiendo también proteínas de calidad. Espinaca, huevos de codorniz y el pescado también. ¿Vale? Ahí son tres fuentes. De hecho, los culturistas, la vieja escuela, no tomaban ningún batido de proteína. Tomaban, comían un montón de huevos, un montón de huevos. No hagas caso tampoco a la información que hoy circula y que dice que tienes que tener cuidado. No puedes comer muchos huevos porque puede afectar tu colesterol, bla, 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 bla. No. Al final, el verdadero indicador de que puedes tener enfermedades coronarias son los triglicéridos. Cuando te hagas un análisis tienes que vigilar ese marcador. Pero al final, no hagas mucho caso al colesterol. Esto ya está también más que comprobado en recientes estudios. Y tenemos, como dije, huevos de codorniz, pescado y espinacas. Esas son fuentes de proteínas. Tenemos también luego verduras de calidad. Hemos hecho una ensalada de lechuga, tomate, pepino. Hemos añadido algo de uva también, que es una fruta muy muy buena, contiene respiratrol. Hemos añadido aceites de calidad, aceite de coco, aceite de oliva. Grasas saturadas muy muy buenas, en este caso el avocado y ahora la mantequilla de pasto. Y luego, por último, el brócoli, que el brócoli es la mejor verdura también para aumentar la producción natural de la testosterona. Elimina el estrógeno y también elimina una sustancia tóxica del cuerpo, no sé cuál es en concreto, que contribuye a los bajos niveles hormonales. Entonces es una verdura muy muy buena. Ya sabéis, y luego, si tenéis algo de antojo, que es difícil porque habéis tomado, ingerido, grasas saturadas de calidad, el avocado y la mantequilla de pasto, que elimina mucha de esa ansiedad y te sacia de verdad. Estamos comiendo aquí comida de calidad. En ese caso, luego lo que puedes hacer es algo de chocolate negro. El chocolate negro también mata mucho el mono. Y un trocito de chocolate negro, ¿vale? Con un poco de té verde antes de irte a dormir, está muy bien, chicos. Muy muy bueno. Y luego también, recomiendo, ya para rematar la faena, una cucharada de miel justo antes de irte a dormir. Profundiza la fase REM del sueño. Y esto, esto lo aprendí de Dave Asperger, de The Bulletproof Diet. Y la verdad es que tomándome una cucharada de miel, llego a dormir muy muy bien. Y al final todo eso también, el descanso, juega un papel fundamental en el crecimiento muscular y en el aumento en la producción de la testosterona. Entonces, bueno, chicos, sin más, voy ahora a encargarme de mi cena y os mando un abrazo. Cuidados mucho. Cuidados. Cuidados.